Saludo también a Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, el INE. Jorge Carlos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Encantado Ricardo, muy buenos días. Bueno, ya está ahí la cosa de que pueden anular la elección. Yo quiero oír tu punto de vista, nada más que ahorita se nos atraviesa el corte programado por la computadora. Te ruego dos minutos y luego te escuchamos todo el tiempo que sea necesario, ¿sí? De viva voz le adelantaba a Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, así como vicecoordinador de la fracción PRIista en la Cámara de Diputados. Aterrados, enojados o resignados en el PRI a que se anule la elección en Coahuila. Ya escuchábamos al consejero Baños, Jorge Carlos, te escucho, muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Mira, en primer lugar, bastante tranquilos. Enojados, sí, sobre todo en tierra estábamos muy enojados porque introducen unos criterios que cambian el sentido del dictamen de como venía. También elevan una serie de conceptos y aumentan en monto y entonces hace que todo el mundo tenga rebate. Bueno, específicamente España el PRI. Sí, pero al mismo tiempo, pues ocupados en comprobar que se trata de tecnicismos, que se trata de, en todo caso, fallas, pero de ninguna manera hay mala fe, dolo o algo que merezca la sanción de anular la elección. Bueno, nosotros vamos a acreditar cómo el INE tiene todos los documentos de los representantes que nos está contando. Esto es muy interesante que la gente lo sepa. Los representantes que se presentaron fueron a las elecciones. Los partidos cumplieron con todo el proceso para acreditarlos. Después de la elección, ahora para el cómputo del gasto, el INE dice, bueno, dime dónde están esos representantes que me den sus oficios, dónde es trabajar sin costo. Esto es algo que se hace automáticamente. Cuando tú invitas a alguien a la representación, también se firma un oficio que lo va a hacer sin costo. Toda esta documentación estaba en los distritos y en las sedes de los partidos. Nada más era cosa de presentarla. Así se hizo, pero en distintos tiempos. El viernes el INE dice, no, la fecha última para entregarlo fue el 30, pero lo dice el día 6. Ah, bueno, pues eso sí fue una sorpresa. Nosotros estamos tranquilos primero porque se trata de un asunto realmente de poca trascendencia. Hubo representantes, se cumplió, no hubo ningún rebase y lo vamos a acreditar. Entonces, de la molestia hemos pasado a ocuparnos, a demostrar cómo los espectaculares, el pocho que nos está contando y cotizando, es más de un millón de pesos, como si fueran espectaculares en los campos delicios, y no los de aquí de Coján, los de París. Esos espectaculares están ya declarados. Eso lo vamos a demostrar. Y también el caso de los spots, que nos cuenta 24 spots, como si fueran diferentes, y en realidad son cortinillas de un solo spot, también se lo vamos a acreditar. Así es que, pues finalmente nosotros estamos convencidos de que la fiscalización es una de las fortalezas de nuestro sistema. Queremos que se fiscalice. El PRI propuso que la fiscalización fuera más exhaustiva, y que los informes se rindieran cada semana. Así es que, no nos enojamos más que un rato, no nos rajamos. Vamos a presentar todas nuestras pruebas, y estamos seguros de que vamos a salir adelante con esto, porque, pues imagínate tú que la elección se anule, porque entregaste tarde los papeles de tu representante. Bueno, digo, ¿a qué le daría el IVO más prioridad? ¿A garantizar el respeto del voto, o a garantizar que los partidos se preocupen por entregar a tiempo sus papeles? Pues yo creo que tendrá que hacer esta consideración. A ver, Jorge Carlos, ustedes, los periodistas, aseguran tener todos los elementos para comprobar que la elección es legítima en favor de su candidato. Sin embargo, ahí está planteada la posibilidad. ¿Tienen ustedes un plan B en caso de que el INE decida anular esta elección en Coahuila? Es que el INE no anula la elección. Bueno. El INE dictamina los rebates. Sí. Una vez que dictamine los rebates, la decisión la tiene el Tribunal... El Trife, de acuerdo. ...y luego el de la Cala Superior. Pero el plan para nosotros es muy sencillo, irnos por la ruta legal y no lo aceptan los consejeros porque sienten que ya tienen el compromiso de haber votado en un sentido y aunque se les demuestre, insisten en esta votación, pues bueno, nos tiremos al Tribunal y estoy seguro que ahí vamos a ganar porque es absolutamente insubstancial, es absolutamente frívolo este intento de justificar un rebate. ¿Cómo lo están justificando? Pues, fíjense, que pasaste tu representante. Es decir, ¿dónde gastaste los papeles? Bueno, ok. Tú le pagas 250 pesos a tu representante. No, a ti te va a cobrar 1.350 pesos. Óyeme, ¿y cómo? ¿Por qué? Digo, ¿de qué a mí me vas a cobrar 1.350? ¿Tú le pagas 250 a tu representante? ¿De dónde sacas? Que yo pagué 1.350. Esto, totalmente infundado, no es sostenible. Estoy seguro que vamos a ganar. Algo más que quieras puntualizar con toda libertad y que no te haya preguntado sobre este caso, el caso Coahuila, Jorge Carlos. Que nosotros estamos a favor de la fiscalización, que nos da gusto que el INE tenga esa preocupación y entendemos a los consejeros que tratan de cumplir esta función y que sirva la fiscalización. Lo que esperamos es que puedan aceptar las comprobaciones que estamos aportando a la mesa. Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE y vicecoordinador de su partido, el PRI, en la Cámara de Diputados. Este espacio se queda abierto, lo sabes, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias.